La Biblia Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causa en mi temor, dadme los fieles dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eternal. Dadme la Biblia, santa y clara y promesa, ley 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 y promesa, Regla y promesa, ley y amor unidos hasta que rompa el alma eternal.